Y tenemos a nuestro compañero, nuestro querido compañero Facundo de Lía, del otro lado del hijo de Luis. Lo tenemos del otro lado de la línea. Hola Facundo, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? Federico y Gonzalo, ¿no? Sí, sí, Federico. ¿Cómo bien, compañeros? ¿Cómo están? Bien, bien. Hay saludos para todos ustedes y, bueno, buenas tardes. No son tan buenas, como dijo tu viejo hoy, no son tan buenas y estamos un poco sobrepasados por los acontecimientos. Yo quería hablar del Laufer y de la persecución familiar, pero realmente vamos a tocar el tema del día, ¿no? Bueno, que es esta barbaridad que han hecho hoy y esto que han hecho, ¿no? Que realmente da mucha bronca. Nosotros estamos montados en una bronca, hace una hora y un minuto estamos montados sobre la bronca y, bueno, este... Con bronca y dolor, con dolor principalmente. Exactamente. Queremos una reflexión... Es una realidad muy dura. Claro. Queremos una reflexión tuya al respecto, ¿no? Sí, me parece que hay varios análisis para hacer. Primero, que es muy duro lo que está pasando, tanto en Guernica como en lo que pasó también en Entre Ríos. Y hace un tiempo atrás pensaba también en lo que pasó con Vicentín, también. Venimos de algunas cuestiones que vienen siendo complicadas respecto a la propiedad privada. Pero primero me parece que cabe un análisis, digamos, claro, respecto a la propiedad privada, a lo que la Constitución dicta en base a eso, ¿no? Me refiero. Bueno, pero lo que quiero hacer primero me parece que cabe un análisis respecto a lo que pasó anteriormente con la política de hábitat y de tierra, digamos, con el gobierno de Mauricio Macri en La Nación y María Eugenia Vidal en La Provincia, que no destinaron un solo peso para solucionar estos problemas, teniendo como herramienta la ley de hábitat, la ley 14.449, que establece, digamos, hacer viviendas y solucionar todos los problemas habitacionales, digamos, que tiene el conurbano, esta realidad que nos viene golpeando desde décadas y que es una deuda del Estado en general, digamos, que viene arrastrando. Tenemos que también, me parece ser, digamos, en algún punto reconocer la política que hizo Néstor y Cristina en base a eso, que fue muy buena. No se solucionó del todo todos los problemas, pero se inició, digamos, en materia de derechos, en este tema, se reparó muchísimo. Sigue habiendo deudas, pero me parece que ahora, dado lo cual, ahora sí quiero decir que sí, digamos, hay un problema efectivo, digamos, con esta realidad de la problemática del hábitat y de la tierra en la provincia y en todo el país, y que, bueno, se ha llegado a varias instancias de negociación con los ocupantes, con las personas que necesitan tener alguna solución por parte del Estado. Si bien hay una realidad en el lugar y las tierras son privadas y demás, creo que cabía en esta oportunidad solucionar el problema de fondo, que era el acceso a la tierra, pero no se pudo lograr lastimosamente. Y, bueno, se llegó a este fin tristísimo de este fallo judicial del juez, que termina resolviendo el desalojo con la posterior represión y demás. Entendiendo también que, digamos, por ahí, yo diciendo de las declaraciones de Sergio Berni, de la represión, creo que no cabía la represión en este momento, porque era muy poca la gente que quedaba, y se había resuelto pacíficamente, con el 85% de las familias el conflicto, solo restaba un 15% más, lo cual demandaba unos días más de instancia de negociación con las personas que quedaban aún en el predio, y que me parece que fue apresurado, y que Berni efectivamente debía presentar, me parece a mí, una prórroga para resolver el tema, pacíficamente. Y obviamente la resolución de las políticas públicas de fondo, que el Estado debe garantizar por derecho constitucional a las personas que estaban en el predio, el derecho al hábito. ¿Hola? ¿Se me escucha? Sí, sí, perfecto. Sí, estamos escuchando lentamente. En principio me parece que cabe eso, analizar, y después, bueno, que hay que hacer un serio análisis de políticas públicas para resolver el tema. Sí, sí. Realmente... Creo que los que militamos en política sabemos lo que se llama la decisión política, ¿no? Sobre el tema. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, a ver, estamos a un año de las elecciones en las que ganó Alberto y Cristina. Nos hemos pasado todo ese año jugando partidos de fútbol, jugando un partido de fútbol, y hoy vamos al entretiempo y estamos 3 a 0 abajo. ¿Cómo salimos a jugar el segundo tiempo, Facundo? Y para mí, o sea, con decisión política, creo que, si bien hubo un fallo judicial de fondo, creo que me parece que está claro que la negociación no llegó a finalizarse o no se llegó a concretar finalmente en su totalidad, con lo cual, digamos, el problema de fondo... Porque la realidad que pasa en Guernica es la que tenemos en todo el París. Claro. Sí, sí. Lo que tiene que haber es una decisión política de fondo. Por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires está el instrumento, que es la ley 14.449, la ley de hábitat. Claro. Es un instrumento que debería aplicarse. Y una propuesta a eso como una solución es la ley de impuesta a la riqueza, que se destine parte de esos fondos a solucionar el problema del déficit habitacional de las personas realizando un millón de viviendas en todo el país. Pero, ¿sabes qué pasa? Que nos han corrido, nos han corrido, nos viven corriendo los márgenes de discusión y nos encontramos de pronto siempre jugando a la defensiva, ¿no? Y nunca podemos avanzar. Yo a veces me quedo con algunas cosas que dice tu viejo y digo, ¿por qué no cualquier ciudadano argentino o habitante de la nación argentina, porque también los hermanos latinoamericanos que vienen a abonar este suelo argentino tienen derecho, ¿no? Si vienen a poner el hombro por la argentina, ¿por qué no se les puede entregar la llave de una parcela de terreno o bien entregarle un departamentito donde puedan vivir y no precarizados, ¿no? Sí. Porque habría tan pocos que tienen tanto y tantos que tienen tan poco, ¿no? Bueno, eso ya tiene que ver con los orígenes, los inicios del país, cómo se fue fundando, digamos, para dónde fue apuntando el esquema de la riqueza y que hay que ser. Hoy sí sufrimos de esta realidad, hoy nos llevo a esta realidad. Sí, 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 sí. ¿Me escuchás? Sí, sí, ahora te escucho, ahora te escucho. Trata de quedarte en algún lugar. Parece que es una discusión que... No, ahí se pierde. ¿Acá me escuchás? Ahora, ahora te escucho. ¿Acá? Sí, 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 ahí te escucho. Ah, perfecto. Ahí me quedo acá entonces. No, que digo que tiene que ver con una discusión que viene de los cimientos del país, de lo más profundo de los inicios del país, cómo fue la distribución de la riqueza en el país. Sí, sí. Una discusión que hoy nos duele, hasta el día de hoy. Seguimos pagando los costos de la distribución de la riqueza, seguimos pagando alquiler en nuestra propia tierra y lo pagamos en forma de deuda externa porque pagamos la deuda que un partido político contrajo y la pagamos en forma de 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 golpes económicos, de mercado, de 14 puntos que nos estaban choreando con el dólar, el dólar ilegal, el dólar trucho ese, nos están cobrando 14 puntos arriba y hoy casualmente, hoy casualmente, cómo desalojan el campo de los Echeveres y desalojan el predio de Guernica, bajan 14 puntos el dólar. ¿Qué te parece? Sí, sí. Bueno, eso responde a toda una especulación del sistema financiero en base al direccionamiento de la economía, de las decisiones políticas, de la economía política, o la política económica, mejor dicho, del país. Quieren direccionar la política económica de un país a una mínima parte, reducir a una mínima parte, a resolver y responder los intereses de una mínima parte, una porción minúscula del país. Esta cuestión, este debate también viene de los inicios. Recuerdo el empréstito de la Barimbrother de Rivadavia, por ejemplo, y la política del liberalismo económico. Sí, 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 sí. Yo digo que siempre nosotros, viste, tenemos esa mala costumbre de abogado, de tipificar conductas y de escribirlas, y yo digo siempre que se puede ser neoliberal, pero no se puede ser colonialista, porque cuando vos sos colonialista, sos un traidor a la patria, entonces solamente te cabe una pena, que tu viejo la dijo y todos le saltaron al yugular, ¿no? Entonces, creo que hay que dejarlos de tipificar como neoliberales, sino que hay que tipificarlos correctamente como colonialistas, como se hizo en Vietnam, como hizo el camarada Ho Chi Minh en la guerra de liberación, como colonialistas, y obviamente refundar, refundar la nación, refundar la justicia, refundar el sistema económico, porque realmente hay cosas que no admiten una reforma, ¿no? La justicia no se puede reformar, porque obviamente me parece que vemos la resolución del juez de Cañuelas, y realmente este juez, no se lo puede reformar al juez este, ¿no? Claro, digamos, si bien yo creo que yo pude ver algunos argumentos, escuché al fiscal, si no me acuerdo el apellido, Alcorta, argumentando, digamos, dando los argumentos del desalojo, me parece a mí que dentro del marco del derecho, digamos, utilizaron, hicieron los argumentos que son propios de, por ejemplo, la propiedad privada y algunas cuestiones que, en realidad, es una discusión que lleva hacia otro lado, donde el problema de fondo no era ese. El problema de fondo era resolver un problema que viene de muchísimo tiempo en este país, que es resolver el problema del hábitat, del déficit habitacional, de la tierra, la gente no tiene dónde vivir. Y muchas de esas personas, por ejemplo, que estaban en el predio de Guernica, probablemente tengan que ir a vivir a la calle, si se quiere, por así decirlo. Entonces, el problema de fondo no es si a donde nos quieren llevar la derecha de la propiedad privada o no. El problema de fondo es resolver con derechos, porque, si bien la propiedad privada es un derecho, la propiedad privada lo establece la Constitución, perdón, el derecho a la vivienda también es un derecho constitucional, el artículo 14. Entonces, ¿cómo resolvemos desde el Estado, con políticas públicas, también esas demandas? Empezar a ver... Yo creo que en esa dirección está. Ahora, yo creo que hubo una presión muy fuerte del establishment para forzar esa decisión. Sí, sí, sí. Yo creo que en este país se tienen que rever muchas cosas. Se tienen que rever muchas cosas, digamos, desde su fundación. Recién hablábamos del asesinato de Dorrego. Y encontramos un divorcio, digamos, muy profundo, muy profundo. Y no quiero hablar de grieta, porque la palabra grieta es algo que nos han impuesto, nos han inventado desde los medios poderosos. Creo que hay un divorcio muy lejano en la historia del pueblo con las instituciones del Estado argentino, ¿no? No sé si lo ves así. Sí, en gran parte creo que, digamos, el Estado ha tenido varias modificaciones a lo largo del tiempo. Si bien la idea de base, digamos, nos sigue tocando los principios, digamos, fundamentales de la ley de la Constitución de Alberti, en el 53 todavía están y son el espíritu de la Constitución actual, me parece que hay una deuda social a lo largo del tiempo que se fue teniendo y que si bien en algunos gobiernos, en algunos casos, por así nombrarlo, el de Perón o el de Néstor o el de Cristina, después creo que, digamos, que han reparado, digamos, efectivamente, todas esas deudas sociales, económicas, por así decirlo, y muchas cosas más. Me parece que, digamos, todavía nos debemos una nueva Constitución, me parece, que se acorde, o que se acorde a las necesidades de esta nueva sociedad, porque hay muchas cuestiones que están, digamos, se nombran, pero son muy subjetivas, ¿entendés? Entonces creo que hay que clarificar todo y acomodarlo y que sea funcional a las nuevas necesidades de estas sociedades modernas. Facundo, bueno, llegamos al fin de la entrevista, te agradecemos enormemente la participación en nuestro programa, te vamos a volver a llamar, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, Facu. Bueno, chicos, les mando un gran abrazo, muchísimas gracias. Y vamos a tocar otro tema, pero nos han sobrepasado los acontecimientos, realmente. Sí, sí, ya lo creo, la verdad que estamos todos muy conmovidos con lo que está sucediendo. Pero bueno, espero que pronto se revierta toda esta situación. Sí, te mandamos un abrazo muy grande de acá. Un abrazo para todos y los oyentes. Gracias.